Hoy más que nunca, por supuesto que necesitamos del comentario del martillo de los fachos. ¿Quién es el martillo de los fachos? Usted lo conoce, es el periodista independiente, pues usted lo sabe, conocida a vos en las redes sociales, Manolo Ibarra. Manolo, ¿cómo te va, Manolo? Amigo, te mando un abrazo, Toñito. Y aquí listo, ya sabes que cuando se necesite el apoyo, aquí estamos, hermano. Yo lo sé, querido amigo, y ahora sí tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo. Hace rato te planteábamos por ahí, ah, andamos contra el reloj y etcétera, porque íbamos a empezar tarde, pero empezamos a tiempo, empezamos a tiempo y creo que va a haber más oportunidad de que le demos vuelo lilacha al tema. Tú, pues, has sido uno de los principales denunciantes de la ultraderecha en México, de la idea de, pues, la lucha de clases, de cómo es que se busca ignorar, realmente lo que ocurre en México, esa, pues, realidad que tenemos de sí, las personas en las esferas del poder detentándolo todo y dejando al pueblo muy de lado, siempre con los peores salarios, siempre con las peores situaciones. Y hoy la narrativa se vuelca, vamos, a una situación verdaderamente agresiva. Tenemos padres de politicazos amenazando con cuchillos, también desde sus esferas del poder, desde sus absolutos privilegios, a juniors como Héctor Suárez Gomis, siendo prepotentes y agrediendo a periodistas como Vicente Serrano, saliéndose con la suya, puesto que nada más lo regañó un juez, y sobre todo, pues, a personajazos que evidentemente representan a la ultraderecha mexicana, como lo es Lord Montajes, Carlos Loret de Mola. Así se le conoce por la serie de montajes que él mismo ha aceptado. Algunos hasta ha ofrecido disculpas por, dando a conocer una serie de datos que solo a él le reveló un grupo de hackers, no a la agencia Associated Press, no a Reuters, no a CNN, no a, ni siquiera vamos a Televisa, a TV Azteca, no, no. A Carlos Loret de Mola en la plataforma política Latinos, a esto, después, que después desencadenen una campaña que tiene como claras caras al dueño, vamos, uno de los dueños de esa plataforma. Bueno, él dice que son sus hijos y su hijo y su yerno, Roberto Madrazo Pintado, un personaje, pues, muy cuestionable como lo es Marco Levario Turcotte. Por favor, danos tu análisis sobre esta muy delicada situación a la que se enfrenta México en estos momentos. Toño, pues, he estado atento viendo toda la mañana Sin Censura, ¿no? Como suelo hacerlo aquí en, aquí en esta tu casa en Baja California. Y creo que coincidimos los periodistas y analistas independientes, ¿no? Que esto, pues, se trata de otro montaje. He estado, hemos estado, ¿no? Porque, pues, tú también realizas la labor periodística y todos los amigos y compañeros de Sin Censura. Tenemos esa inquietud diaria de estar revisando las noticias. Y, pues, no se ha revelado nada que no conozcamos. Las grandes revelaciones son que Andrés Manuel ha tenido pruebas de salud, los ha tenido, que sufrió consecuencias después de un infarto, la sufrió, que tiene este tema de la angina de pecho. Y aún así, yo creo que el presidente demostró, pues, un gran tesón, una buena condición física. Al día siguiente duró tres horas parado en una mañanera. Algo que señala, pues, mi señor padre, por ejemplo, es que, pues, dime qué adulto mayor puede tener ese ritmo de trabajo, durar tres horas diaria en la mañana, casi en la madrugada de pie. O sea, yo te puedo decir que yo no podría, yo te puedo decir que muchas personas más jóvenes que yo y que el presidente no podrían. Entonces, ya ver unas comparaciones de esta revelación de este grupo guacamaya, que creo que se hicieron llamar, no recuerdo bien. Con Wikileaks, he visto comentarios totalmente, pues, fuera de la realidad, ¿no? Fuera de todo propósito. Lo estoy comparando a Loret con Julian Assange, lo cual es ridículo. Loret tiene mansiones en México, departamentos en Miami. Assange se está pudriendo realmente en la cárcel. Ha sufrido un derrame cerebral. Ha tenido pensamientos suicidas. Está pagando con la vida haber revelado secretos de la maquinaria bélica estadounidense. Y, pues, que lo comparen con Loretito, con los montajes, que ahora, desgraciadamente, está prestando a otro montaje. Pues, es un despropósito. También lo comparan con Edward Snowden. También es ridículo. Edward Snowden tuvo que huir de su país, de Estados Unidos. Tuvo que irse a Hong Kong y luego a Rusia, que, por cierto, le acaban de dar a la ciudadanía rusa. Todo esto lo podemos ver en este documental que creo que ganaste el Oscar, Citizen Zero, creo que se llama, donde sale también el otro periodista, Glenn Greenwald. Entonces, pues, hay niveles, ¿no? Realmente los grandes whistleblowers o soplones, como se les dice en español, que se han enfrentado al gobierno, pues, no terminan con mansiones en México o con departamentos en Miami este miado otoño. Aunque diga don Loretote que Vicente y los periodistas independientes le tenemos envidia a Loretito por sus mansiones, pues, la realidad es que una laborista de periodismo no te da para tener departamentos en Miami, querido Toño. No, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me imagino que, a lo mejor, en estricto sentido, un personaje como Ramos, a quien sí le pagan una millonada, pues, sí le alcanzaría, ¿no?, para una que otra cosa, porque sí le pagan a los anchors, aquí a los conductores, acá en los Estados Unidos, pero también, ¿a bajo qué costo?, ¿no?, ¿a qué precio? Ahí tenemos a Jorge Ramos haciendo también sus circos de payasito de la tele en las mañaneras y etcétera. Pero en el caso de Loret de Mola, hay muchas cosas cuestionables en cuanto al verdadero ejercicio del periodismo que, insisto, serían igualmente cuestionables para los que ganan la millonada acá detentando los principales medios de comunicación, ¿no? Y yo quiero también insistirle a nuestros fachos, a nuestros fachos bots, trolls, que atacan mucho al queridísimo Manolo, a Manuel Ibarra, a nosotros, a los que conformamos el equipo de Sin Censura, yo quiero insistirles en que nosotros no tenemos ningún tipo de envidia por esas casas que podía tener Loretito, la mansión ahí en Valle de Bravo, su extravagante departamento en Polanco, su departamento ahí cerca del que tenía García Luna en Miami, Florida, ¿no? Pues eso a nosotros nos vale madre. Si así fuera, estaríamos en Latinus, ¿no? Estaríamos en alguna de estas redes asquerosas o en alguno de esos canales. Por supuesto que nos seguirían buscando para seguir apelando a este tipo de cosas espantosas. Y no, no estamos ahí. Estamos aquí luchando por nuestra vocación de llevarle a la gente el espíritu crítico y la verdad con justicia. Le voy a pedir a don David...